¿Qué pasa gente? Soy Rafito FKC y estamos en un nuevo video de Warzone. Hoy señores que les traigo mi mejor tiro a sniper de Warzone. Y es que el otro día estaba jugando con unos amigos y... Bueno, me saqué un tiraco que la verdad fue un tiraco. Y no solo fue eso porque es que yo pensaba que este iba a ser mi clip. Pero ayer jugando me saqué otro clipazo, otro snipazo que... Yo pensaba que iba a ser mi clip pero también les voy a dejar el otro. Snifazo que me saqué ayer. Así que nada, les dejo con mi reacción. Y comentenme cuál creen que es el mejor tiro. Si el primero o el segundo. Para después cuando llegue la buena me la ponga con fantasma. Ya. A ver. Sí, sí, sí. Mira, está en el deca. Mira, está en el helicóptero. Bro. Bro, bro, bro. Por mí le pongo 60 de que... Sí, pero los accesorios no van... Ajá. Sí. Eva, dimos la cacería, ¿eh? Su... Su dano. No, viene a por otro. Ay, 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 ay. Sí, ya me vieron. Ya no vieron, ya no vieron. Ya no vieron. No, 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 no. Que ya tenía un video preparado para mi mejor. Lo voy a tener que cambiar, tío. ¿Cuánto se tiró el bato? No se tiró. Ya no tiene el helicóptero. Ya no tiene el helicóptero. ¿Qué le hiciste? Pobre pato. Pobrecito. Y sí, como vieron, gente, estos fueron los dos snipasos que me saqué. En realidad, solo tenía pensado poner el primer clip. Pero es que ayer me saqué el otro y, pues, decidí ponerlo también. Y no es solo eso. Hoy les traigo una partida. Una win de lo más caótico final. Fue una win súper frenética. Los primeros seis minutos no paramos de hacer contratos. O sea, la partida no paramos de movernos. Entonces, bueno, los dejo con la partida. Eran cuartetos jugando ahí con FKS, con todos los compas. Y, nada, espero que las disfruten porque es una partida estratégicamente la mejor que he jugado. Así que los dejo con la partida. No sé cómo me entiendas. O sea, me refiero... Yo lo sentí como mochila. Hay veces que sí siento a personas como mochila. No, no lo sentí como mochila. La gente que dispara a la gente en el aire mientras va a calle. Sus mamás, o sea, sus mamás son una maceta y sus papás son un bote de basura. Lo que es. Chavales. No, ya empezamos. La mochila muere siempre al principio, bro. What the fuck? Chavales, marquen contratos de bandera y los hacemos de una. Por favor, tengo RPG. ¿Qué es esto? Y todavía no revivan a Foks para ver si me muero yo. Si me muero yo, me reviven. Comisión de reconocimiento asegurada. Ya está. ¡Ey! ¡Una de arriba! Grande. Bueno, vamos a la... Ah, está acá abajo. Bueno, ustedes no venden... Bueno, ustedes te recojo abajo igual. Muy verde. O sea... Lo hacemos rápido de una. Yo no quiero manejar, solo les digo. ¿Esto es de zona? Bro, la zona se va a cerrar aquí de una. El más cerca está en... En aeropuerto, creo. Tranqui. Vamos a por ese, bro. Es una mierda. Salgan y hacen el contrato. En los momentos indigentes. Tranqui, tranqui. Pero yo lo produzco. Buena, buena. Calme, calme, calme. Buena, Sara. Foks no tiene placa. Vamos a por la caja. Aquí habrá gente. ¿Cuál gente? Me chupan la... Vamos a por la caja. Me alcanzo... Ah, no. Nada más puedo comprar una cosa, ¿verdad? Foks, comprate self-review. Ya compré el helicóptero, ya no nos vamos a subir. Compra caja y nos vamos a por el otro. Foks, ¿qué haces? Foks, comprate self-review. Eso no para. Estamos andando. Me compré el helicóptero. Foks, no. 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 No. No, no, no. Eh, compré el helicóptero. No, no, compré el helicóptero. No, compré, compré el helicóptero. Mejorro fallar. Vamos a por el fantasma. ¿Hay gente? Hay un wey, hay un wey ahí. Ahí está. Vale, vale. Eh, se bajaron, se bajaron, eh. Rafa. Yo compré o a V. Wey, se va a cerrar aquí, cabrón. O sea, en tierra. Hay que subirnos a la... Igual y puede... O sea, puede ser arriba de la... Sí, bro, hay que subirnos. Y luego bajamos y ya está. Igual tenemos la altura. Seguramente, Fox. Seguramente. La caída de bala. No, 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 no. No, 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 no. La victoria es que... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, yo quiero la plata! ¡No, bro, bro! ¡Eres una rata! Ah, uy, acaba por... ...alguien aquí. ¿Bro? Está aquí arriba, está aquí enfrente. Buena. ¿Quién me lo robó? ¡Madre mía! Fox me lo robó. Fox me lo robó de una manera impresionante. Aunque diga que no. Vale, yo voy a comprarme la cama. Estamos en zona. Estamos en zona, gente. Estamos en zona. Ya está. ¡Bien! Ya lo vimos. Está abajo. Nadie está arriba. Nada más estos weyes. Vale, me compré. Mira, a ver. Uno, dos. De armor. Tres. ¿Quién es que tiene la de armor? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay un mato ahí, ¿eh? ¿En dónde marqué? Chequen dónde marqué. A ver, wey. Ya lo vi. No, no disparen. Ni dispares. Son tres. Son tres, ¿no? Ya nos vieron. Ya nos vieron. ¿De placas o no? No, se van a dar la tire. Se van a dar la tire. Ahorita, ahorita. Cuenta que recimo. Tírate por la ventana. Se están ennaipiando, ¿eh? ¿Desde dónde? Sara, Rafa, estoy contigo. Voy a entrar por abajo. Tranquilo. ¿Marqué de dónde? Le acabo de quitar a todos el escudo. No, Fox. Hostia. Cúbrame, eh. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Tiro drone. Cúbrame dónde estoy. Fox, métete placas. Compra placas. ¿Estás arriba, güey? No, estoy abajo. Están en placas. Están cruzando el río, ¿eh? Sería buen. Digo. Les llega una squad, tranquilos. Les llega una squad. No, están muertos. Están muertos. No, ya no. No, brother. Hay un buen de gente, ¿eh? Tendremos ir a por estos. Están yendo abajo. Ve todos los que estoy marcando. Un squad aquí. Hay un buen. Le di a uno. Hit marker. ¿La siguiente zona? ¿Dónde está? Ya está acercándose. Ahorita es cuando tiramos. Ya salganse de ahí. Ya salganse de ahí. Todos juntos. ¿Qué están haciendo, bro? ¿A quién? De ahí. Abatido, abatido, abatido. Buenísima. Gracias, gracias, equipo. ¿Y los de acá? Cuidado. Cuidado, cuidado. Que hay gente. Díganme dónde los tiros. Yo tiro uno. Yo tiro uno, bro. Tranquilo. Tiro uno cerca de donde estuvieran otros. Tiro uno ahí. Subimos rápido, bro. Aquí lo hubo. Dos, lleno. Hay gente ahí, Rafa. Rafa. Tira, tira, tira ataque, tira ataque, bro. ¡No, Toledo! No tiraste. No puede ser. No puede ser. Lo voy a tirar, Rafa. No me falló ni una bala. Ya lo tiré. Ya lo tiré. Lo tiré, güey. ¿Muerto uno? Cópreme. Viene otro, eh. ¡Abra de reloj! ¡Cómplalo a Fox! ¡Mate otra vez! ¡No juegues! ¡Abatido Fox! ¡Aquí hay uno, eh! ¡Abajo! ¡Aquí hay uno! ¡Le marqué! Fox, 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 Fox ¿Cómo los mataron, bro? ¡Fox te va a salvar! ¡Había gente! ¡Había gente! ¡Ahí había gente! ¡Ah! ¡Ya los mataron, Fox! ¡Quedan ustedes dos contra otras de dos! ¡Toleo, la zona! ¡Puede, eh! ¡Puede! ¡Puede! ¡Monte placas, Fox! ¡Monte placas! ¡Agáchate! ¡Ahí está! ¡Están abajo, bro! ¡Están bien arriba! ¡Toleo, ya no agarra a Sniper! ¡No agarra a Sniper! ¡Agárrate una cosa buena! ¡O algo! ¡Fox, recarga balas que te van a faltar! ¡Eh! ¡Un vato estaba abajo, eh! ¡Monte! ¡Adelante! ¡Tiro V! ¡Ahí está, me está! ¡Toleo, ya lo viste! ¡Métanse ahí arriba, bro! ¡Yo qué sé, ahí arriba! ¡No, Fox! ¡No, Fox! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Dale, dale, Toledo! Tranqui, Toledo ¡No, no llega! ¡Sí, sí, sí! ¡Verga! ¡Toma, toma, toma! ¡Bro! ¡La zona es lo más importante! ¡Tienen a alguien directamente abajo! ¡Venga, venga, chavales! ¡Venga, tiren! ¡Ahí están los tres, bro! ¡Ya les marcaron los tres! Son de diferentes... Dos son de diferente equipo ¡Uno está abajo suyo! ¡Uno está abajo suyo exactamente! ¡Vayan juntos, bro! ¡Uno está abajo suyo! ¡Saca el radar! ¡Está abajo tuyo, eh, creo! ¡Por ahí! ¿Ya lo viste? ¡Ahí, la derecha! ¡Son dos! ¡Abajo, Toledo! ¡El de abajo! ¡Toleo, vete! ¡Vaya a esa zona! ¡Ay, güey! ¡Son dos! ¡Son dos, uno! ¡Atrás, atrás! ¡Ese qué! ¡Toleo, el otro está en zona! ¡Está en zona! ¡Ahí arriba! ¡Ya lo viste, eh! ¡Ese, se, se, se! ¡Atrás, dale, dale! ¡Dale, Toledo! ¡Toleo, Toledo! ¡No! ¡No! ¡Toleo, 13, 4! ¡Vamos! ¡Toledo! ¡Vamos! ¡Toledo! ¡Qué sacada! ¡Sacada de Toledo! ¡Uno debía Toledo! ¡Qué sacada! ¡Toledo, te quedaste a menos dos, bro! ¡Vamos! ¡No te quedaste sin balas! ¡Y era aquí un regalada, tío! ¡Vamos, tú! ¡Way! ¡Way! ¡No detení tú! La única partida que vamos a tener posibilidad de ganar bien, 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 en cuesta. ¡Vamos, puto, que fue! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!